El alcalde Justino Arregar Rojas informó que antes que concluya este año se dará el nombramiento de la zona metropolitana Irapato-Salamanca. Aseguró que el delegado de la Sedatu, Omar Conde, fue quien le dio a conocer esta noticia, misma que era muy esperada por ambas ciudades. Hay avances importantes para destrabar ya este asunto que prácticamente lleva ya todo lo que lleva la administración municipal. Aseguró que los dos municipios tienen previsto llevar a cabo proyectos en conjunto como un relleno sanitario, un rastro y en materia de seguridad pública y salud, los cuales solo falta priorizarlos entre los alcaldes. Con este nombramiento los municipios pueden acceder a una bolsa de recursos del Fondo Metropolitano, pero estos dos municipios no podrán obtener dichos beneficios pues aún deben de pasar por la aprobación de la Cámara de Diputados. No podemos gestionar recursos ante la Federación porque no es ratificada esta zona metropolitana en la Cámara de Diputados, por consiguiente no entra en esta bolsa importante que tiene la Cámara y la Federación para estas zonas regionales, estas zonas metropolitanas. Y la verdad pues sí es una pena, no podemos cuantificar cuánto, pero sí podemos decir que se están dejando de percibir recursos. Finalmente dijo que aunque él espera que el nombramiento se dé antes que concluya su administración, puede que sea antes que concluya el presente año, pero lo deseable es que sea antes que inicien las gestiones del PEC 2016 para que puedan entrar en la solicitud de gestión entre los diputados. Edith Domínguez, Zona Franca 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 Edith Domínguez, Zona Franca